La joven que denunció a Alves se niega a ser examinada por un psicólogo contratado por la defensa. La joven que denunció al futbolista Daniel Alves por violarla en la discoteca Sutton de Barcelona ha presentado un recurso ante la jueza instructora en el que rechaza ser examinada por el psicólogo particular que propone la defensa para determinar si su relato y sus síntomas son compatibles con una agresión sexual. Según han informado AF fuentes jurídicas, la abogada de la víctima Esther García ha presentado un recurso contra la decisión de la jueza instructora de dar luz verde a la pericial de parte que propone la defensa, al considerar que es suficiente con la exploración que lleve a cabo el forense. El examen psicológico de la víctima, prueba indispensable en los casos de agresiones sexuales para determinar si lo relatado por la víctima y los síntomas que presenta son compatibles con haber sufrido una violación, sigue de momento suspendido, a la espera de que la jueza resuelva sobre los recursos presentados. La defensa de Alves, que pretende ahondar en su tesis de que la denuncia de la víctima adolece de una distorsión narrativa, no solo solicitó al juzgado una pericial de parte, sino que la exploración psicológica de la joven fuera grabada en vídeo. Tanto la Fiscalía como la acusación particular ejercida por la denunciante se opusieron a la grabación de la exploración psicológica, que consideran insólita en el ámbito penal, y la jueza instructora acabó por rechazarla, negativa que motivó a su vez un recurso de la defensa. La defensa de Dani Alves podría volver a pedir en cualquier momento la apuesta en libertad provisional del futbolista, que lleva ya dos meses en prisión preventiva, aunque no lo han hecho de momento. Y es que, de la instrucción del caso no ha aflorado ningún elemento nuevo en el que fundamentar su petición de excarcelación.